buscamos mates en 1 y aquí sería dama golpeamos mate, dama 1 hake mate, 2 van a ser mates siempre buscar jugadas que tengan un hake y dama C2 hake mate, la octava fila hake, otra vez la 1 y se nos fue ahí a dama D2, seguimos a E6, dama F2, tiene manera de escapar, aquí por donde mataríamos sería por dama E3 que mate, rei ok, aquí tienen que buscar para que tenemos mate, increíblemente sería, uff, alfil C6, salvadora, aquí hay que buscar otra vez, que no puede escapar, doble hake, con alfil y todo, mate, con este sería alfil, el H6, excelente, caballo E4, d4 hake mate, otra vez buscamos hake, seguimos con una buena racha, aquí llevando el caballo al ataque, y aquí sería, la torre estaba colgando, aquí le cubrimos todas las salidas, salidas, el perfil E6 y, pero tiene dama acá, entonces sería mate 1, entonces venimos por acá, y ahí si no tiene escape, la de abran, en esta posición, dama C3, debía ser excelente, acá, otra vez, hay que dejar que se escape, vamos, con dama E7, el peón cubre la salida, aquí, la salvadora es que el caballo está clavado, entonces no se puede capturar, aquí el mate sería C3, tratando de hacerlo, aquí, uff, increíble, dama G4, no puede capturar el peón, aquí estaba la torre, maravillosa jugada, torre E3, el hake mate, ok, vamos con esta, otra vez, aprovechar la clavada, dama G2, eh, dama F8, ok, aquí, otra vez la clavada, que lindo mate, todo encerrado, uff, y ahí, no se equivocamos, ahí era, creo que, caballo, caballo hacke, mate en 1, caballo G6, no tiene escapatoria, no puede capturar porque está para la torre, y, acá el matazo sería, G6, no puede ir aquí porque está caballo, y, bueno, buscamos un hackeadoble, aquí sería, hackeadoble, está la torre, y, al fin, esta posición sería, dama G6, uff, fallo otra vez, mate en 1, se falla, bastantes mates en 1, o sea, ok, dama G6, G6, es, eh, aquí, vuelvo a, buscar otro hacke, y no era mate en 1, este sí es mate en 1, ok, vamos a, otra vez enrocharnos, aquí no se puede escapar, no se puede ir, aquí otra vez mate, tenemos de ir más rápido, aquí, dama F8, puede tomar, perfil F8, excelente, matazo con los dos alfiles, mmm, y, aquí la jugada, ganadora, mate en 1, sería esta, puede escapar, y, mate en 1, acá, placa, excelente, otra vez, buscando las amenazas, y, otra vez, el caballo se puede, porque está clavado, y en esta posición, la mejor jugada sería, acá, no tiene manera de evitar, aquí, uff, rey, que pasa, se escapa por aquí, rey, rey, si, hay que ver, ver todas las salidas, y, no se les escape el rey, y, acá, ante esa situación, con los caballos G2, matazo, mmm, que, el arco que tiene la dama, entonces, mate en 1, sería, caballo C7, brutal, aquí, sería, acá, y, no tiene escapatoria, porque el caballo, que, главное, la salida, mmm, que, no tiene el alfil, acá, pero, el doy ahí, acá, con el alfil, aquí, el mate, otra vez, aquí, sería, quitar el caballo, quitamos el caballo, tiene escapar por aquí, entonces, quitamos por aquí, dame acá y no se escapa, entonces buscamos patelín, una obra aquí sabrosa puede ser dame acá, pero se escapa y dame por patelete, ok vamos con buen ritmo, acá otro mate, tal rey está expuesto, entonces nos tienen que llamar la atención de cómo coordinar nuestras pies para que él no pueda escapar y para que la dama no pueda capturar, mate en la octava y vamos a hacer unos cuantos más aquí, bien sólido aquí, el peón cubre va a salir, es excelente, mate con dama y caballo, combinando bien, a h5 le cubre todas las salidas, uy y ahí, también fue, bueno espero que les haya servido bastante este patrón de mate en uno, bien, practiquen bastante eso porque que no lo crean, se le va más del usuario, a todos nos pasa, bien, nos vemos en un próximo video, pura vida.